Bienvenidos, estamos en el centro de convenciones José Eustacio Rivera en la ciudad de Neiva para asistir a un evento histórico para nuestro territorio departamental, Huila y Europa, construyendo un camino para el futuro. La integración con la participación de delegaciones de la Unión Europea, 28 estados en total y por supuesto el Huila, representado en sus autoridades, sus gremios, sus organizaciones sociales, sus productores económicos, bajo el liderazgo del gobernador Carlos Julio González Villa. Todo el potencial económico y de intercambio comercial que ofrecen los 28 estados asociados de la Unión Europea está siendo presentado a autoridades, empresarios, organizaciones sociales y gremios del departamento en las jornadas que iniciaron en Neiva en el marco del encuentro Huila y Europa, construyendo un camino para el futuro. Es buscar oportunidades de negocio y crear lazos de comercio con el Huila, explorar dónde están las oportunidades. Ellos han creído en nosotros porque creen que tenemos un potencial muy grande para entrar a ser parte de esos acuerdos que tiene la Unión Europea con Colombia para exportar nuestros productos. Esta visita es como, ojalá es el principio de un camino, porque nosotros creemos que hay mucho que podemos ofrecer a ustedes, mucho que ustedes pueden ofrecer a nosotros para crear una relación estrecha y beneficiosa para los dos lados que serán de socios. Es que nos hemos dado cuenta que los mejores proyectos que encontramos para cooperación, incluso gobierno-gobierno o empresa-empresa, los encontramos en las regiones, en los departamentos. Cuando uno sale y allá se da cuenta de la riqueza, de la cooperación que uno puede encontrar en lo comercial, en lo económico, en lo científico, en educación, cultural y sobre todo en el turismo. Y la verdad que ustedes, su departamento tiene mucho, mucho que ofrecer. Es importante desarrollar el turismo, es también importante el tema de la seguridad, porque sin seguridad no podemos hacer comunicaciones y decir a los italianos que pueden visitar sin problemas, porque es una responsabilidad de la embajada decir cuáles son las condiciones. Y si tenemos una información, tenemos que decirlo a los ciudadanos. Y eso, desafortunadamente, se está pasando en muchas zonas del país, porque las personas quieren visitar y no se dan cuenta de todo. No hay duda de que Huila tiene enorme potencial en agricultura, en café, en cacao, en turismo, pero también en otras áreas trabajamos muy bien juntos con ustedes. Principalmente en la área de agua, que trabajamos con aguas de Huila en un proyecto de hacer más eficaz la distribución de agua, agua potable. Los vínculos con España son naturalmente intensos y profundos y nuestra presencia aquí está llamada a reforzarlos. Y ese es mi deseo a título personal. Las posibilidades de exportar productos locales, la gestión de nuevos mercados e incluso acuerdos mercantiles y de negocio hacen parte del encuentro que se desarrolla en varios escenarios de la capital huilense. La Unión Europea siempre nos ha tratado bien y teníamos unas condiciones preferenciales y un tratado preferencial plus que Colombia había obtenido y que era muy importante para nosotros. Ese sebró la base. Pero, conscientes de que era unilateral, de que tenía vigencia en el tiempo y de que la estabilidad empresarial colombiana debía asegurarse, lo llevamos hacia un tratado comercial con la Unión Europea. Y hoy me siento halagado de haber dado en compañía de otros y muchos esos primeros pasos. Porque el crecimiento es significativo. Porque pasamos en algunos sectores del 2.4 al 14.7, del 7.5 al 42.3. Eso quiere decir que este tratado está funcionando. La Unión Europea es una comunidad política que nació para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 28 estados europeos. Fue establecida en 1993. Esta ha sido nuestra presentación de El Camino. Es la educación a propósito del desarrollo de este evento que une a los estados de la Unión Europea y al Departamento de Vila. Muchas posibilidades de negocio que esperamos se concreten muy pronto para todo nuestro territorio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.